Ya todo está a punto, suban los viajeros Ya zarpa el escorpión rumbo al frisquero Ya todo está a punto, suban los viajeros Ya zarpa el escorpión rumbo al frisquero Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Cual el caleuche iluminado se ve Por la tarde anclado a Yanquiloé Cual el caleuche iluminado se ve Por la tarde anclado a Yanquiloé Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Ahora sí, pues El sur de Chile, las bellezas, viajero Podrás conocer en este crucero El sur de Chile, las bellezas, viajero Podrás conocer en este crucero Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Orgullo del sur, esfuerzo chilote A fuerza de puño, te hicimos a flote Orgullo del sur, esfuerzo chilote A fuerza de puño, te hicimos a flote Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Vayamos, vayamos, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael Ahora sí, pues la última, esa era Con gana la última A fuerza de puño, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael A fuerza de puño, vayamos en él Hasta la laguna de San Rafael